El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís dejó sin efecto el paro belgario que tenía pautado realizar el próximo martes en esta ciudad luego de sostener una reunión con las autoridades municipales y provinciales la mañana de este lunes en el despacho del gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier Juan de Dios Ortega expresó que la decisión se tomó luego de llegar a un acuerdo con las autoridades competentes O sea que anunciamos a la población que le estaremos dando seguimiento el gobernador se comprometió de unos aparatos que están aquí no permitir que los saquen de la ciudad hasta que no concluya toda la demanda de la construcción y reconstrucción de carreteras y caminos vecinales en ese sentido reiteramos, retiramos el llamado a la convocatoria a huelga de 24 horas que teníamos para mañana martes 24 El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, felicitó la decisión adoptada por los organizadores producto de que ellos confían en las autoridades que van a diligenciar la demanda que ellos tienen nosotros estamos trabajando y seguimos comprometiendo no solamente con los convocantes al paro sino con la sociedad, con San Francisco de Macorí y la provincia nosotros no tenemos ningún inconveniente en la demanda que ellos plantean en ayudar a solucionarles y también que se les siga dando seguimiento En tanto que el alcalde de este municipio, San Francisco de Macorís, Alex Díaz asegura que el ayuntamiento se comprometió en resolver algunas de las demandas planteadas por el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad Mire, bueno, se dejó sin efecto el paro para mañana realmente ellos han visto que nosotros hemos estado trabajando y esto es lo importante, y cruzamos obras que vamos a hacer ahora a través del presupuesto participativo en todas las comunidades que corresponde a aceras, contenes, encachados construcción de cancha, reparación de caminos y nos comprometimos, el gobernador y quien conversa para seguir en una parte ya abierta reacondicionando los diferentes caminos que dentro de la posibilidad de nosotros con un material que ya hemos logrado conseguir, que no le va a costar un centavo al ayuntamiento excepto el combustible que pudiéramos gastar en los camiones ¿verdad? y quizá en alquiler de algún camión, de algunos camiones quizás en eso pudiera tener gasto el ayuntamiento pero hemos conseguido el mejor material que puede tener incluso hagan, ustedes fueron y vieron en la tercera etapa de los jardines como está, que mi intramago le cayó mejor empató, igualmente así lo ocurrió en la Yagüiza el material es muy bueno que hemos conseguido NTN, su noticiero regional Robinson Palanco